hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os queremos contar nuestra experiencia pagando con el móvil hemos utilizado el sistema de vodafone smartpass implementado por la operadora hace unos meses y la verdad es que nos ha gustado bastante antes de seguir o de empezar mejor dicho queremos dejar claro que vodafone smartpass es un sistema de pago unido al móvil pero que en esta primera fase no usa la tecnología nfc eso es bueno y es malo es malo porque necesita un elemento adicional pero es bueno porque es compatible tanto con móviles android como con el iphone independientemente de que tengan sistema nfc como decimos en esta primera fase además no es necesario que seamos clientes de la operadora nosotros lo hemos utilizado por ejemplo con otra operadora y podemos utilizar el sistema de vodafone smartpass que se ha implementado gracias a un acuerdo con visa en este teléfono en este iphone tenemos la tarjeta que se pone en la parte trasera en nuestro caso la hemos puesto encima de una funda para que no se pegará en el teléfono y como vemos tenemos el sistema de pago por contacto el logotipo de visa y el logotipo de vodafone además ese sistema que es muy sencillo como como vais a ver en este vídeo lo hemos utilizado para comprar en un supermercado como es por ejemplo carrefour en este caso veis aquí el ticket un ticket normal y corriente de un importe normal hemos querido hacerlo en un supermercado grande puesto que siempre este tipo de uso este tipo de pagos a lo mejor está pensado para gente muy que pensamos que sólo se puede utilizar en ciertos comercios no es así hay más de 300.000 puntos donde podemos hacer uso de este sistema en una segunda fase como decimos podremos utilizar el sistema nfc que tienen implementado móviles como este sony xperia z1 compact pero por el momento vamos a necesitar esta tarjeta que evidentemente la podemos quitar y la podemos poner en nuestro móvil android si nos vamos a la aplicación vemos cómo se puede utilizar tenemos los movimientos podemos enviar dinero a otros usuarios de vodafone smartpass y tenemos detalles de nuestra tarjeta en los movimientos y pulsamos vemos en los últimos siete días actualizada la aplicación y nos muestra el último pago el importe la fecha y el estado del pago que hemos hecho cómo se usa esta tarjeta pues tenemos que recargarla es una tarjeta de recarga que podemos usar de forma gratuita durante el periodo promocional del sistema y que después tendrá unos costes que os aconsejamos que miréis en la web por supuesto además durante este primer periodo promocional pues nos regalan 10 euros cuando hacemos la primera recarga el uso es muy sencillo si volvemos hacia atrás podemos enviar dinero podemos irnos a la guía de uso si no sabemos cómo cómo se usa pero es tremendamente sencillo y además en los ajustes pues podemos cambiar el pin de la aplicación nos pedirá un pin cuando hagamos un pago de más de 20 euros para los de menos para mayor comodidad pues simplemente pasando el teléfono como veis en el vídeo por delante del datáfono nos hace efectivo ese pago que se hace en el momento la verdad es que es muy cómodo nos ha gustado bastante y estamos deseando que se que siga la implementación con otros medios como decimos sobre todo como el nfc que ya hará que no nos sea necesario llevar este tipo de tarjeta pero vaya que como decimos la llevamos aquí en la funda no molesta en absoluto no hace el teléfono más incómodo no lo hace menos seguro y nada si os interesa el sistema de pago por móvil os invitamos a que veáis el enlace en la descripción del vídeo donde os explicamos en detalle todo lo que tenéis que saber de vodafone smartpass un saludo y